Abre tus ojos, levanta la mirada, la Nueva Bogotá está en marcha. En la tercera estación de Transmicable se construye el Super K de Manitas, una edificación de 3.500 metros cuadrados donde más de 700.000 personas podrán tener a su alcance múltiples servicios y beneficios. Con 70 módulos de atención de 37 entidades distritales, nacionales y privadas, salas comunales y lugares de esparcimiento, el Super K de Manitas será un alivio para los habitantes de esta localidad. Todos los ciudadanos de acá, de Ciudad Bolívar y de todos los alrededores, íbamos hasta el Super K de la 30 con 26 para hacer las deligencias más urgentes que eran, que es gastarse dos horas y yendo y viniendo. Y Dios quiere, ya lo vamos a tener aquí enfrente. A mí me parece que es una bendición el Super K de acá, porque pues a veces no tiene uno para el pasaje y pues siempre ya el pasaje está 2.200, 2.500. Pues digamos yo tengo mi mamita que es de la tercera edad y pues para ir a hacer el papeleo de la tercera edad y todo eso, pues eso es una bendición. El horizonte es más amplio, los logros son de todos. Esta es nuestra ciudad. Gracias. Gracias.